Yo, no, I ain't the type to give up, if I do something, man, I do it till I get what I want Es relativamente común ver a un Shadow Fiendes siendo muy, muy sólido en la parte de medio Cuidado, la fisura aquí llegaba por parte de PY Somnus comprometido en la zona de medio, terminan tomando la First Blood Vittel A manos de el señor Paparazzi, una línea de medio que va a ser difícil Esta reducción de armadura del Natural Order, más la reducción de armadura del Presence of the Darlok Entonces, tengamos completamente comprometidos al equipo de RNG Cuidado, la fisura termina llegando, mientras tanto del otro lado queremos ir en contra de Kaka PY le quiere terminar dañando, le prohíbe el paso para que iba a esperar, ni siquiera eso es suficiente Para mantener con vida a Rubik afuera, que se va el pobre de Kaka y la persecución de manos de PY Ha tenido mayor intento agresivo de momento Esperaría ver un juego un poquito más activo Y efectivamente, cuidado, Somnus tratando de llegar por aquí Aprovechar también los recursos de la jungla Old Eleven se llevaba la kill en contra de Rubik Aniquila a ambos con el combo de Raze Qué daño llega a ser ese Shadow Fiendes Uno de los prohibidos de Paparazzi Pero aparte de eso, el match-up en general de Visage en contra de Shadow Fiendes llega a ser destrozo total por parte de Paparazzi Kaka, bastante replegado Shadow Raze ni siquiera fue necesario El último termina tomando a punto de right click O al menos no al 100% Y los tres cores de Extreme Gaming en una situación mucho más favorable Sobre todo que este juego para RNG Y comienza a hacer la presión bajo la estructura tier 1 en la zona de medio también Llega por el plano de Fiendes un poquito para intentar buscar generar daño Old Eleven se quiere balanzar hacia adelante Sí, la fisura termina comprometiendo Ahora Pulverize inmediatamente en contra de Xnova Y eso va a significar la muerte al mismo Afuera, que se va Xnova Peculiar, curioso a la itemización también por parte de Sovnus De momento se proyecta hacia unos drums Y ha completo su Vladimir Offering Cuidado porque aquí Xnova termina comiéndose de lleno este Astral Ster Sin embargo, no va a ser suficiente estos Power Cocks Earth Splitter y aún así es el King of Spring para Paparazzi Quien se termina llevando gracias de estos Shadow Raze a un incauto clock 7-0 en el marcador va a dar en una partida extremadamente complicada Y es que... Mucho mana Chalice, por cierto, eh Va a hacer que ir bajo Kaka Old Eleven, lo piensa Va a mandarse, sí No, espera, momento justo Igual mandrero a los Slough se suena, eh Y su propio Slough va a terminar aplicando Kaka Wow, tremendo lo de Kaka Le había robado la habilidad previamente Le aplica a los Slough y el Smoke bajo 3-0 Se hace presente ahora, bajo Chalice Cuidado, termina llegando El Saltito con el Tumbler Soy va a terminar asegurando su vida O tal vez no, la fisura llega Agoston inmediatamente Va a terminar llegando el Earth Splitter Y eso va a terminar significando la muerte Rápidamente el Chato También para terminar formando la vida de este Razor Y la próxima víctima podría terminar resultando Xnova Van a terminar tomando por respuesta con el Eclipse Perfecto El equipo de RNG A ambos supports de Extreme Gaming Que pagaban por los a día Pero esto no frena La telecrisis lo trae de regreso Por aquí a Papá Si tiene que forzar la BKB Bajo la huida de momento Y va a llegar El Picks Pulse Para también incrementar nuestra velocidad de movimiento Por lo menos se mantiene selva Chalfin Hemos comprometido muchos recursos y pérdidas Para tan solo sacarlos de afuera al señor Chalice Sí, bueno Llega a ser de alguna manera A ver Hasta que murió Este Earth Shaker Y hasta que murió Este Elder Titans Por ahí podría ser Un intercambio equilibrado Pero el forzar Una BKB De 9 segundos Esto sí llega a ser extremadamente beneficioso Para el RNG Mientras tanto La parte superior del mapa Old Eleven Bastante comprometido Comprometemos también El Rocket Player Sin embargo Paparazzi se dirige hacia la zona de top Tenemos ya Una Una me parece de Invy Termina disipándose Mientras tanto Salt Town Flow Conectamos directamente a Pulver Ice En contra de Ojo El Echo Slam Que no vaya a ser suficiente Pero de todas maneras No va a terminar perdiendo la vida BKB por parte de Chalice Pero el recto pesado Puede llegar a ser peligroso Paparazzi Inmediatamente RNG Sin embargo Old Eleven Va a terminar perdiendo la vida Paparazzi Ya no tiene BKB 22 segundos Esto puede ser peligroso Somos intenta concretar Un familiar El Uy Plata El Pintar Roshan El trampolización De efecto bajo este Roshan Y va a terminar llegando La presión ahora Manos de Chalice Requeño Sol Inmediatamente Pero la BKB A veces A veces En el Chalice Va a terminar Tomando la inmortalidad Va a entrar así O activado Paparazzi Va a terminar Perdiendo la vida Y la respuesta Por aquí Llega dentro Power Cox El daño Bajo PY Y va a perder la vida Entonces el guardo También Y 3 Afuera Y el próximo cuarto Tal vez Old Eleven Escapa Corre por su vida El equipo de Extreme Gaming Por lo menos Se comienzan a sumar Bajo llegadas de TPS Pero la estructura Está comenzando A sufrir mucho castigo Cuidado con Eleven Efectos La más clienta Y digan Del otro lado Perfecto Intercepta Nada más De momento Esplota Con el Aero Splitter Y desventaja Numérica De momento Por parte El equipo RNG Chalice Está Comprometido Absolutamente RNG No son perfectos Robado En manos de Kaka Y todos van a escapar Con TPS No El Echo Stomp No se lo permite A Kaka Por lo menos Va a terminar Siendo la víctima Pero ya Ha asegurado La huida De la luna Ya lo vimos Se mete de cara Chalice Conectamos Static Link Inmediatamente En la Silver Pero esto No va a ser suficiente Se lo derrite Killing Spray Para Chalice Y esto nos va a dejar El Roshan Inmediatamente Nos vamos a tratar De tomar Este ahí Que hizo Big Mortal Voyback Por parte de Paparazzi Sin embargo Esto no se detiene Vamos a conectar Static Link Lo vamos a tratar De brillar Pero se borra A Chalice Voyback No tenemos Voyback Mientras tanto La beca Vaya ha sido comprometida Pero no Le termina saliendo Extremadamente mal El uso de este clip Se va a dar Puede hacer esto La condicionante De los chicos De RNG Pisura Inmediatamente Utilizamos La telequinesis Tratamos de reponer Ojito Muy buen seteo Por parte de Ghost Sin embargo El Polvo Llega a tiempo Ricky En Map Soul Se van a terminar Derriendo También A la Luna Muy buena combinación De habilidades Que es que Pierden las chances De defender Somnos Intiente por aquí Soniarro Pero no hay nada Que hacer No tenemos Voyback Y este Rocham Va a terminar Saliendo para Extreme Gaming Uy Y lo que parecía Con una La terminaba Borrando con otra El escuadro de equipo De RNG No hay quien Los termine sacando De encima La reunión Tomada de manos Del Troll Rápidamente Lo termina Le va a dar Tiempo a activar La BKB Junta en compañía De Battle Trans Pero está quitándole Y drenándole Todo el daño Y Razor por aquí Al final de cuentas No va a dejar Ese baño Lo está loud Lo va a terminar Ejecutando En contra Del Troll Guarrot Si pero El Baibus Termina llegando Mientras tanto Del otro lado El Pulveriz De manos De Oli Le van en contra De lo que venía Haciendo caca Pero van a terminar Estando perfecto Y le costó Y le costó Va a terminar Llegando Y la pisura Dentro de breves El Porstap Lo acaba De mandarse El ante A PY Y la pisura Tremenda Termina llegando Pero ya Ha terminado Tomando también La muerte De este propio Primal Beast Pero re Quien no Gracias Bueno Paparazzi Anigila el Visage Llegan los Baibus Instantones Por todo El equipo De RNG Pero no van a poder Defenderlo En un tiempo Quizás De un momento Se mantiene Con vida Al final de cuentas Por aquí El Troll Guarrot Va a terminar Siendo comprometido Tiene que escapar Correr por su vida Son los 8 No va a terminar Se tenciendo Y ahora A eso Le favorece RNG Paparazzi Calla por la otra Zona del mapa Y completamente Voltea La pelea RNG Termina siendo Prácticamente Lo que condiciona Todo Todo Toda la pelea Final de los chicos De Xtreme De RNG Mientras tanto Cuidado Nos encontramos Mal posicionado Un Shaker Va a terminar Siendo borrado Por parte De EpiWay Recordemos Que todavía Tiene Viag Así que Ojo Las estructuras Derretidas Por parte De los chicos De RNG Va a dar Esto puede llegar A ser El segundo Objetivo Segunda toma De objetivo No Únicamente La fortificación Aprovechamos El nuevo sistema De Dota Que por ahí Ordeada Por unos Queridos Otros Las torres Van a terminar Cediendo Cuidado Ester de Splinter Puede ser peligroso Perdemos únicamente El EGISO BIMMORTAL Sin ver Gold Eleven Una al asedio Y aquí En el arsenal Completo Los chicos De RNG Así que Cuidado Pero Old Eleven Se puso En una situación Peligrosísima Va a dar Termina Perdiendo La vida Nuevamente En una situación Favorable Los chicos De RNG Se llevan Un set Barracas Más Si Y Old Eleven Bueno No sé Que acaba de hacer La verdad La fisura De mano Del Rubik Termina Llegando Red Que no Sol Del otro lado Van a terminar Posiblemente Aliquilando A Razor No La Corica Enpai Del compañero Ghost Lo termina Tremendo De muy buena Madre De Chalice Comienza a Arenar Una cantidad Tremenda De daño Bajo Lo que va A terminar Perdiendo La vida 80 segundos Afuera También Termina Perdiendo La vida Charles 2 Intenta Responder Con Tampoco Cuenta Con El Buyback Y De momento Uno Asegurado Su Posicionamiento Va a Seguir La Prosecución De Manos De En Buyback Instantáneos Por Parte Del Equipo De RNG También Ghost Vuelve A La Vida Kaka También Al Parecer No Al Parecer No Por lo menos El Posicionamiento De Razor Invisible Por aquí Rápidamente Llegando El Efecto Del Daño Bajo Paparazzi Y Le Terminar Haciendo Mucho Daño Bajo Ella No Termina Perdiendo La Vida Incluso Mucho Antes Y Paparazzi Ahora Se Acabe De Quedar Solo En Contra Del Mundo Y El Equipo RNG Le Va a Dar El Cariñito Por Medio Adiós Adiós Paparazzi Si Las Estructuras Realmente En Este Punto Son De Papel By Buggins Termina Llegando De Manos Y Primer Los Tiempos De Respond También Respaldan Lo Que Va A Terminar Haciendo Esta Posible Defensa Fisura Inmediatamente Un Flau Llegando La B Se Pasa De Largo Y El Huchero Lo Va Terminar Por Aquí Anteponiendo Esto Mismo Lileven Está De Reposicionando Pero No Es Suficiente Adiós Le Dice Lileven Ventaja Numérica Para El Equipo De RNG Y A ver Paparazzi Intenta Plantarse Termina Llegando La Telequinesis De Manos De Kaka Tremendo Bajo Su Compañero El Efecto De Costum Aplica Bajo Dos Ahora Y El Ecoslam Va Terminar Premiando Pero Tan solo Bajo El Mano A Mano En Contra De Troll Warlock Pero La Hurric Empire Lo Premia De Mucho Mejor Manera Y Esto Es El Fin Del Equipo De Xtrengaming RNG El Primer Finalista De Estas Clasificatorias De China Y Después De Una Intensa Partida De 44 Minutos